Hola, esto es parte de lo que es la casa de gobierno de aquí de Chile, los carabineros, los buses tipo Londres, pero modernos, ¿no? Y los edificios, la fachada principal de aquí de la casa de gobierno, bueno, la parte de atrás. Aquí vemos que hay un desfile militar, como dice, presenta el presidente o algo. Un desfile, esta es la parte de atrás de la casa presidencial, esta es la plaza también principal de aquí. Ajo. 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 Gracias por ver el video.